Todos sabemos que Gustavo Adolfo Infante es un hombre con mucha trayectoria dentro de la televisión. Es más, él es fundador de la televisora de TV Imagen y que tiene muchas, pero muchas, se podría decir, pues, gollerías dentro del programa, del canal, porque nosotros lo hemos escuchado. Es más, le aumentaron media hora más a su programa de primera mano, que por cierto también te había hecho a ti. Y la verdad que me sorprendió algo que se dijo dentro de su plataforma de YouTube con respecto a mi persona, y que obviamente parece que lo desencuadró también a Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy vamos a hablar del tema fuerte y claro como se debe de hablar, así que no te lo pierdas. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para hablar de aquella polémica que se dio dentro del set del programa de Gustavo Adolfo Infante. ¿Por qué? Aquel programa que se graba dentro de las instalaciones de TV Imagen. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque la Jorge Calacajal salió a hablar dentro de su canal diciendo que te querían sacar dentro del canal porque supuestamente invitabas a la gente allí, usabas las cámaras, usabas los micrófonos, te comías las galletitas y los cafecitos. Te comías también, pues consumías el azúcar, el agua y que ya los tenías hartos a todo el mundo. Así como la Angélica Palacio la vez pasada salió a difamarte, ¿te acuerdas? Diciendo que sí, que te ibas a ir a Televisa y que no sé qué y tú saliste a hablar a decir que si van a decir lo que tengan que decir, normal, no hay problema porque tú estabas feliz como una lombriz y que tenías un buen sueldo y que podías hacer absolutamente todo y te darán permiso para todo. Ay, yo quisiera tener tu vida, Gustavo Adolfo Infante. Así que por ese lado, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Este último es el canal principal a toda la historia. También decirle al público que estamos en una noble causa. Y de repente, Gustavo Adolfo, quién sabe, te puedas animar a participar dentro de esta noble causa con una pequeña colaboración. Te voy a explicar qué es lo que es. Ya se acerca la Navidad y dentro de las periferias del lugar donde yo me encuentro, porque no estoy en la ciudad capital, hay muchos niños que son de escasa, de recursos económicos muy bajos y que son muy, muy pobres. Y para ellos disfrutar de una Navidad, tener una taza de chocolate, tener un panetón y tener una cena navideña es muy difícil. Y vienen por años arrastrando una Navidad muy triste, donde no pueden recibir ni siquiera un obsequio o un regalo. Y tienen que ver como otras familias sí lo celebran y sí lo tienen. Es por eso que necesito que todos ustedes se unan a esta noble causa de poder celebrar a muchos niños. Y mientras más se unan, vamos a poder sumar más niños de bajos recursos económicos para poderles robar una sonrisa por medio de ustedes, que son los que están ahí detrás. Y de esa manera poder hacer de que esos niños puedan sonreír. Aquí abajo se encuentra mi Paypal y quién sabe Gustavo Adolfo Infante, si ves este programa puedas apoyarnos con algo para ir sumando ese pocito que entre varias personas estamos colaborando para que se pueda hacer una realidad. Y que estos niños puedan disfrutar de una Navidad realmente bonita. Y que obviamente será transmitida por mi canal y seré y podré contar muchas historias de aquellos niños para que ustedes las puedan conocer y que sepan que es una realidad que está palpable en diferentes partes de Latinoamérica. Pero apoyar con un granito de arena no te hará ni más rico ni más pobre. Pero en tu corazón sabrás que podrás haber hecho feliz a una criatura y que esa sonrisa está dedicada para ti. Habiendo dicho lo que he dicho, vamos a cambiar el tono de la música para comenzar a hablar en la polémica que me han metido el día de hoy dentro del programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Y que hay gente obviamente que no tiene nada que hacer, pero vamos a hablar del tema rápido nomás. Gustavo Adolfo Infante transmitió el día de hoy en su canal de YouTube con respecto a un tema de una disque seguidora de él que termina siendo una calumniadora y que termina siendo también todo lo que dijo una difamación. Dentro de este programa nosotros tenemos que reconocer que Gustavo Adolfo Infante es un hombre que a lo largo del tiempo ha cosechado muchísimos triunfos y que es un hombre conocido y querido y admirado por muchos, pero también odiado por algunos cuantos. Y que es un hombre que hace muy poco, hace una semana creo que ha recibido un premio en México por su trayectoria y que en este canal obviamente nosotros lo hicimos público y lo celebramos. Porque siempre le han dicho una serie de calificativos, chatín y no sé cuántas cosas más y que obviamente creo yo que en el caso de Gustavo Adolfo Infante no han sido justos con él porque no se han metido con respecto al tema de las cosas que hace su trayectoria, sino que lo han calificado de diferentes maneras. ¿Qué es lo que sucede? Y si alguien quería hacerle llegar algún comunicado con respecto a mí de las cosas que yo pude haber dicho en algún momento, solamente decirle, ¿sabes qué Gustavo? Ese es el programa Rodolfo del Prado, míralo y vas a sacar tus propias conclusiones. O por último, contarle el detalle, pero mandarle el programa para que él pueda estar entendiendo qué cosa es lo que está pasando. Porque en lo que yo escuché, y ustedes lo van a escuchar porque yo se lo voy a transmitir aquí, escuché a Gustavo Adolfo Infante desencajado con respecto a lo que estaban virtiendo que supuestamente yo había mencionado dentro de mi programa. Y quiero decir una cosa, Gustavo Adolfo Infante, eso nunca ha sucedido y no ha pasado. Y si hubiera pasado, ten la plena seguridad que yo en este programa lo hubiera dicho abiertamente sin tener temor de nada ni de nadie. Porque hay cosas que no se pueden tapar definitivamente. Y si son cosas que son parte de la realidad, entonces con mucha más razón. O sea, yo no podría salir a decirte a ti un montón de cosas que no son ciertas, a no ser que sean ciertas. Es una cosa totalmente distinta. Pero dentro de este programa reconocemos la trayectoria de Gustavo Adolfo Infante y del profesionalismo con el cual se ha llevado su programa a lo largo del tiempo. Y que obviamente es el número uno de las exclusivas. Y que muchos se cuelgan de su trabajo de él, pero que no lo quieren reconocer. Y yo muchas veces aquí he rebotado el trabajo de Gustavo Adolfo Infante, que ha sido el primero en sacarlo dentro de su programa. Pero que le he puesto mi estilo y que a la gente le ha terminado gustando y me ha terminado viendo. O sea, ¿por qué voy a tener que decir que no? Si es una gran realidad, hay que reconocer el trabajo de los demás. También quiero decir a todo esto que los rumores que se dijeron en tu programa son totalmente falsos. Con respecto al comentario de la seguidora que te dijo una serie de cosas dentro de tu programa. Yo reconozco la trayectoria y también agradezco la humildad de Gustavo Adolfo Infante. Que es un hombre con una historia que me haya mencionado en algún momento dentro de su programa. Y los calificativos y las cosas que dijo de mí en algún momento. En algún momento fueron como que no muy buenos, pero después fueron muy buenos con respecto al trabajo que yo hago dentro de YouTube. Y yo soy un hombre agradecido. Así que por este lado, muchísimas gracias. Para mí es un honor que un hombre, con tu experiencia dentro de esta plataforma de YouTube, se dé la molestia de tener unas palabras para conmigo. Pero también quiero decir que también estoy agradecido porque no, de lo poco que pude escuchar, no como que te desencajó y como que tú dijiste no, pero eso no lo puedo haber dicho Rodolfo del Prado. Y quiero que el público escuche qué fue lo que dijiste tú el día de hoy dentro de tu programa. Atención, por favor. No, ya, ¿en qué es? Yo me quedé con una silla de ruedas. Bueno, ya. Muchas gracias por la donación, no pienso hablar ni del regrupero, no me interesa. Y Rodolfo del Prado se me hace raro que diga algo porque me parece un hombre mesurado en algunos comentarios. No, no lo conozco, nunca he hablado con él, pero creo que el hombre por lo menos reconoce trayectorias. Y no creo que haya dicho a Rodolfo del Prado, bloguero, youtubero peruano, esa tontería. Que yo me quedé con el dinero en una silla de ruedas. Imagina. En ningún momento, Gustavo Adolfo Infante, yo he dicho que tú le hayas quitado algo a alguien o que te hayas quedado con dinero o que te hayas quedado con una silla de ruedas. Porque hay que ser bien ridículo, la verdad, para saber que un hombre como él que tiene varios programas dentro del grupo TV Imagen y que tiene obviamente pues dinero suficiente para hacer lo que le da la gana, digo yo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos encantaría estar en la televisión y tener el protagonismo y la facilidad que tú tienes para poder hacer lo que tú quieras de acuerdo a la confianza que tú te has ganado a lo largo del tiempo dentro de ese canal? Muchos de nosotros daríamos la vida por eso. Y algunas personas quieren indirectamente malograr de repente esa impresión que tú tienes de mí. Y yo por ese motivo estoy aclarando esto aquí porque yo respeto el trabajo que tú haces y en algún momento cuando no he compartido algo, yo te lo he dicho dentro del programa y también te he dicho, ¿sabes qué? Me parece que tú debes actuar de esa manera y es un consejo de este humilde servidor de Cristo para contigo porque me gusta el trabajo que haces dentro de tu canal y dentro de tu plataforma. Pero esto es una falacia, esto es una mentira, una mentira y invito a esta seguidora de él, creo yo, o de Tractora o no sé qué cosa es, invito a que ella saque el video donde yo digo semejante barbaridad. Ahí me parece que la compañera de Gustavo Adolfo Infante trató de protegerlo cambiando el tema, pero agradezco mucho Gustavo Adolfo Infante que eso no se haya quedado así y que hayas tenido que decir lo que tenías que decir. Gracias por eso, muchísimas gracias y con respecto a tu compañera, obviamente lo estaba haciendo para protegerte y qué bien porque tienes una buena amiga al costado, no tengo el placer de conocerla, no sé exactamente el nombre de ella la verdad, porque la figura dentro del programa eres tú, ella te acompaña obviamente, no menosprecio el trabajo que ella hace, pero o sea tú eres el ícono del programa siempre, ¿no? ¿Dónde vas? Si no, no te hubieran invitado ni siquiera a participar en la película que ya sabemos que estuviste firmando, está firmando, se está firmando en Televisa, ¿no? Bueno, ustedes acaban de escuchar el audio, en ningún momento yo he mencionado que Gustavo Adolfo se haya vendido o que se haya quedado con una silla de ruedas y quiero más o menos sospecho por dónde va este tema, mi querido Gustavo. En uno de los programas que yo saqué aquí en este canal, donde Jorge Calacajal arremetió contra ti porque decía que tú habías llevado dentro de tu programa a un niño que iba a ser ayudado supuestamente por la cámara escondida que tú habías sacado en algún momento y que supuestamente después de haber tú lucrado, decía ahí, ¿no? La Calacajal dentro de su programa, Jorge Calacajal, después de haber lucrado tú con la imagen del niño, te habías tirado para atrás porque tus abogados te habían dicho supuestamente de que no hagas, no saques al aire aquella cámara escondida y aquí en este programa también te lo dije, no lo hagas ni por dinero ni por nada, no saques esa cámara escondida porque vas a dar pie a que tus enemigos se burlen de ti, ¿no? Y fue sabio la decisión que tú tuviste. Lo que decía Jorge Calacajal dentro de su programa era de que tú prácticamente te habías burlado de aquella criatura y que obviamente tú tenías que pagar lo que supuestamente necesitaba ese niño. Y yo desde esta plataforma dije bien claro que aquí los únicos responsables con respecto a lo que sucedió con la cámara escondida y el compromiso que se dio con aquel niño era único y exclusiva, única y exclusivamente de parte del rey grupero con el señor Notezuma. Que tú no tenías nada que ver en el tema, que tú eras una víctima de la cámara escondida y que estabas en todo tu derecho o de decidir sacar al aire aquel bendito programa, aquella bendita cámara escondida o no sacarla. Y si alguien tenía que hacerse responsable con respecto al tema de comprarle la prótesis al niño, era única y exclusivamente, el señor Notezuma, que se pudre en plata me imagino yo, como también el rey grupero. Y que tú no tenías absolutamente nada que ver dentro del tema. Y me gustaría que se lo contaras a tu compañera de pupitre para que no se lleve una mala impresión de una calumnia que alguien está utilizando para de una u otra manera indisponerme con toda la gente de las plataformas donde yo estoy en ese momento. Y no me llama la atención, la verdad, déjeme decirle, querido público. Y mucho menos cuando le estamos cantando sus verdades al Jorge Calacajal. Se podría decir que hay un complot sucio después de la denuncia que yo hice dentro de este canal de todas las cosas que la Calacajal ha venido diciendo. Las mentiras tras las mentiras, los engaños tras los engaños. Al extremo también de decir que él pactó a su madre de una u otra manera con la santa muerte. Y que él se la entregó, se la regaló, se la empeñó, se la hipotecó, se la prestó o como lo quieran llamar. O estoy mintiendo. Entonces eso ha generado que muchos haters estén en contra mía. Y te puedes dar cuenta mirando mi programa definitivamente con los comentarios y algunos dislikes. Porque él tiene mucho más tiempo que dentro de mi plataforma. Yo no tuve la suerte de hacer en México y de ser conocido allá desde niño porque entonces hubiera sido otra historia. Pero bueno, tengo un año dentro de YouTube y estoy tratando de hacerme un nombre dentro de esta plataforma. Pero no con mentiras y tampoco con calumnias. Así que lo de la silla de ruedas y el dinero que recibió supuestamente Gustavo Adolfo Infante es una terrible mentira. ¿Quién sabe esta difamación y esta calumna vienen de todos aquellos pactados que están dentro del medio? Y que están tratando de una manera de prestigiarme y amenazándome dentro de mi plataforma. ¿Ustedes creen que yo tengo miedo? Me pregunto acá. ¿Ustedes creen que yo tengo miedo? Hay que equivocados que están. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, Castilla mío, Esperanza mía, Dios, en quien yo confiaré. O sea, quiere decir que delante de mí primero va un gran gigante, queridos, ¿eh? Y después yo. Pero ahí las autoridades y todo lo demás. Así que, por favor, ubicaína para todos dentro del medio. Cuando yo quiera decirte algo, mi querido amigo Gustavo Adolfo Infante, yo tengo la plataforma para hacerlo. Por ese lado, cuando escuches de mi boca, cree lo que digan. Pero por ahora, no. Reconocemos, para ir terminando el episodio Rodolfo del Prado, la trayectoria de Gustavo Adolfo Infante. Y que considero que es uno de los mejores periodistas de México. Y que muchas veces hemos rebotado la información que él saca dentro de su canal, ¿no? Y lo hemos hecho público aquí. Lo que a veces no nos gusta, y lo hemos dicho, y él lo sabe perfectamente, es cuando él comienza a defender a sus amigos con lo indefendible. Pero ahora ya no lo está haciendo, porque ahora los critica, pero también los avala como amigos. Y eso habla muy bien de la clase de ser humano que es Gustavo Adolfo Infante. Muchísimas gracias, Gustavo, de parte de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Y lo que digan y dejen de decir de mí, mientras no exista una prueba, no lo creas. Y bien fácil, porque todo lo digo dentro de mi programa. Así que, ¿qué te puedo decir, Cholo? Más bien, muchísimas gracias por poner en duda los comentarios que llegaron a ti de una u otra manera, tratando de difamarme. Y no me llama la atención, la verdad. ¿Qué le puedo decir? Yo dentro de mi vida trato de ser muy honesto y muy sincero con las cosas que digo. Por ese lado, ¿qué le puedo decir, público? La verdad. Así que, habiendo dicho lo que acabo de decir, aclarando el panorama, vamos a cambiar el tono de la música. Y vamos a comenzarle a mandarle saludos al público, que siempre está aquí dentro de este canal y dentro de esta plataforma. Y Gustavo Adolfo Infante, aprovechando el momento, únete a la causa, que de una u otra manera vas a ayudar a muchos niños. Con cualquier donativo que quieras hacer, nos va a ayudar un montón. Y vamos a poder ver, sonreír a muchísimas personas. Mírame, las cosas no pasan. ¿Alguien quiso hacer daño? Al final te estoy dando la explicación del caso, porque creo que la merita. Nadie puede tomar mi nombre para decir una feria de falacias y calumnias. ¿Qué te puedo decir, Cholo? Bueno, saludos desde acá, desde Perú. Saludos para ti, con mucho cariño. Algún día tengas la oportunidad de conocerte. ¿Quién sabe? Me gustaría tener tu número de WhatsApp, tener una comunicación contigo, si es que se puede dar. Y, quién sabe, nos conozcamos. Me encantaría conocerte, la verdad. Tienes un admirador, en el fondo, dentro de este programa. Quiero comenzar a mandar saludos el día de hoy, pues, a, a ver, atención. A Velasitos, que está bien contenta y feliz de verme dentro del canal. Y yo feliz también, obviamente. No solamente a ella, sino a María Hernández. Así que, por ese lado, este, muchas gracias por estar aquí, ¿no? También quiero saludar, dentro de todo esto, esta historia, aunque los comentarios están nefastos últimamente, a Rey Villarta. Un beso a ella. Así que, por ese lado, muchas gracias. También quiero saludar a Silvia Acevedo. Un beso para ella. Juntamente con Marilyn Sánchez. Ay, claro que sí. Ella siempre está contenta, juntamente con este servidor. Irma Ri... A ver, a ver, Rodolfo... A ver, ¿quién más? Bueno, también queremos saludar el día de hoy a, pues... A ver, atención, a... Mafafa... Mosquito... También le mando un fuerte saludo a ella. También quiero saludar a... Mili Gallardo, que es una peruana que vive en los Estados Unidos. Un beso para ella, con muchísimo cariño. A María Gutiérrez también. Y a Rolando Patracón, que siempre está presente dentro del programa. Así que, por ese lado, muchísimas gracias por estar aquí, porque yo siempre estoy contento de verlos. A Susy Medina, también un beso, mi amor. Qué hermosa ella, que me mande fuego, fuego, fuego a toda esta historia llena de misterio. También queremos saludar a Mónica Almanza. Gracias por estar aquí. Así que, por ese lado, ¿qué les puedo decir? Rodolfo del Prado también le manda saludos a su viejecita de Panamá, a Jesús el Grande, a su madre Raisa. Y, obviamente, también a Barri Pamela, juntamente con Vicky la Pequeña Maravilla. Diciéndole a todos ustedes que gracias por verme y por estar presente dentro del programa. Que colaboren conmigo de una u otra manera para poder hacer realidad este sueño de poderles llevar a los niños una sonrisa más dentro de sus casas por medio de ustedes y la bendición de que ustedes siempre están allí. Así que, manos a la obra. Vamos a luchar por la justicia y por la humanidad. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y yo soy el hijo del rey. Le duela a quien le duela, le arda a quien le arda, especialmente a todas estas pactadas en la gran realidad. ¿Qué les puedo decir al respecto, mi querido público? Le mando un beso, que tengan una linda tarde, disfruten el día y, por favor, anéxenle el programa a Gustavo Adolfo Infante, que yo haré lo propio desde esta plataforma. Nos vemos, cuídense, bye bye, chao chao. ¡Gracias!